hola que tal fantasmas espero que esten muy bien el día de hoy que esten excelente aquí estamos en san francisco en el centro cívico donde va a empezar este un desfile que va a ir para el pueblo japonés o sea para el japantown entonces a ver qué tal se pone van a ver cosplay van a ver este muchas cosas vamos a pasar a comprar alguna tienda y algunos dulces japoneses para hacer un vídeo más adelante así que no se lo pierdan aquí estamos cerca del centro cívico aquí en san francisco y este hay un como un mercado aquí y se anda chocando la gente una especie de mercado parece que lo que ven acá es supuestamente fresco orgánico y así ahorita voy para donde está él un desfile que va a haber japonés a ver qué tal se pone así que acompáñenme chavos ya está preparando la gente para empezar el desfile de aquí es donde va a salir del centro cívico vamos a ver ustedes quieren ver los cosplays vamos a ver los cosplays que hay hasta ahorita más adelante los vamos a ver así completos pero bueno aquí hay algunos ahí se reconocen a alguien pues ya dicen en los comentarios vamos a ver más o menos como una milla de distancia lo de los cosplays oeste el desfile más adelante cuando lleguemos al pueblo barrio japonés entonces ya vamos a verlo más detenidamente más qué más guau están arreglando ahí todo primera vez que vengo al desfile ya he ido al festival de cherry blossom se llama al que vamos a ir pero este es primera vez que voy a voy al desfile vamos a caminar el desfile completo eh ok entonces aquí hay más cosplays ok entonces aquí hay más cosplays bueno vamos a hacer tiempo unos minutos y cuando empiece seguimos chavos estos le van a cruzar solo o qué y y 1 2 2 2 2 2 3 2 ¡Gracias! 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 Típico selfie ¿Y que hizo? Puso la cámara en una rama y se tomó la foto que ¿Qué onda? ¿O alguien anda con ella? Encontré un lugar para entretenimiento para hombres. Ok.